¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my God, Armandito, candelita, todo lo malo salpica Oh my God, Armandito, candelita, todo lo malo salpica Oh my God, todo lo malo echalo pa' allá Oh my God, dame salud y prosperidad Con fuerza Lucha por tus sueños, candelita, que si se puede Mauro Y cuando no encuentres la salida Díselo, Yanco Oh my God ¡Qué elegancia! Oh my God ¡Súdalo!